Nuevamente las cuatro áreas laborales del agroindustrial Pucalá marcharán por las principales calles de Chiclayo rumbo al tercer juzgado civil solicitando que el juez Gustavo Sánchez Chacón no siga avalando intereses de la nueva administración judicial. Es decisión de las cuatro áreas laborales porque han entendido que no es problema de su comisión, la comisión ha estado cumpliendo con los pagos, ha estado incluso tratando de nivelarse con los pagos atrasados que dejó el clan y que por esta decisión a mi criterio draconiana de parte de Sánchez Chacón se ha suspendido lo que ya se había programado que era el pago de las remuneraciones y un porcentaje adicional de la deuda que había dejado el clan. El asesor legal de una facción de los trabajadores azucareros señaló que el cambio de juez no habría servido de nada ya que el actual letrado solo habría originado un sinnúmero de artimañas para instalar a toda costa a nueva administración. Considero que el juez Sánchez Chacón se ha excedido en sus funciones ya que no se justifica, no hay motivación por la cual él inmoviliza el producto de los pucaleños y más que todo si en anterior oportunidad ya se ha inmovilizado y se ha levantado la inmovilización, o sea esto es un absurdo, es un afán pernicioso de causar daño a los pucaleños y pretender imponer a una administración judicial que responde a los intereses del clan. Chero Villegas no descarta que en este caso emblemático para Pucalá existe una mano negra y muchos intereses por parte de las autoridades judiciales al no dar por culminado de una vez este proceso que tiene larga data. No me cabe la menor duda, el asunto está que como es mano negra difícil de ubicarla porque se oculta para dar sus indicaciones y este operador cumple esas indicaciones, pero estamos a la espera de los resultados de la investigación que se realiza en la ONMA al presidente de la Corte Superior de Justicia por los delitos que hemos denunciado, pero aquí hay un afán desmedido de imponer una administración judicial ajena a los trabajadores. El letrado señaló además que por el bienestar de cientos de familias la prioridad es que el Poder Judicial de una vez retire sus manos de este caso.